A Bariloche, Luciano Lluvich está ahí porque hoy es un día importante, lanzan la temporada. Ahí estamos viendo a Luciano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Buenas tardes para todos. La verdad que, bueno, aquí estamos disfrutando de este Cerro Catedral, hoy lluvioso. La verdad que se tuvo que trasladar todo el evento que se iba a hacer en la Plaza Catalina Reinal a un lugar cerrado por las intensas lluvias que se están dando desde la jornada de ayer, desde la tarde, noche de ayer, la verdad que fueron muy intensas. Y esto, bueno, hoy no permitió que se haga el evento al aire libre, pero esperemos, como dicen los pronósticos, que hoy a la noche haya una nevada importante aquí en el Cerro Catedral para poder ir terminando de acomodar para que los medios de elevación los primeros días de julio estén abiertos. Pero hoy, el día que nos convoca, es la apertura de la temporada de invierno que lanza la provincia de Río Negro, el Ministerio de Turismo, y, por supuesto, está la gobernadora aquí presente, a quien ya vamos a saludar y a darle la bienvenida. Buenas tardes, gobernadora. Bueno, un día esperado, arranca una nueva temporada. Sí, bueno, estábamos ya lanzando la temporada aquí en San Carlos de Bariloche. Lo haremos mañana en el Bolsón, también en Dinahuapi, que son nuestras ciudades, nuestras localidades de montaña en la cordillera Río Negrina. La verdad, muy contentos porque tenemos un cerro renovado, una fuerte inversión, nuevos medios de elevación. Seguimos siendo de los destinos más elegidos del país y, además, con una fuerte conectividad. Tenemos más de 40 vuelos semanales que incluyen, por supuesto, vuelos al interior del país, Rosario, Mendoza y Córdoba. Tenemos hoy la presencia de los medios de esas provincias aquí. Y, además, vuelos directos a Brasil, uno por día en alta temporada, y vuelos a Chile, que retomamos, por suerte, esa posibilidad de conectarnos. Aerolíneas argentinas con un gran protagonismo, acompañando el ritmo de crecimiento de San Carlos de Bariloche. Se viene esta temporada que, la verdad, que se espera. Los augurios son muy buenos. Los pronósticos, las reservas, todo indica que solo falta la nevada de esta noche, esperemos. Sí, se prevé nevada para esta noche, ya para el fin de semana que el cerro se cubra de blanco. Recordemos que la lluvia es importante también porque es un factor que compone el invierno aquí en San Carlos de Bariloche. Hoy disfrutamos de un paisaje magnífico con las nubes, con la lluvia, con el verde aquí en esta montaña. Bueno, estamos muy conformes, hay un 80% de reserva para el mes de agosto ya, sube eso a julio en un 90%, por lo tanto, entendemos que vamos a tener muy buena temporada, muy buena disponibilidad de servicios, tanto públicos como privados, así que la expectativa es máxima. Con grandes obras que se continúan en Bariloche, como uno va a ser la terminal de ómnibus que tanto se espera y que se trabaja para que esto se concrete. Sí, esperamos ya el año próximo poder estar inaugurando desde la provincia de Río Negro la nueva terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, una obra largamente esperada y que finalmente se está construyendo, ya está techada, así que entendemos que empezamos a trabajar ya hacia el interior de esa obra, también el hospital, nuevo hospital, más de 11.000 metros cuadrados cubiertos, que, bueno, vienen a cubrir las necesidades de camas, seis nuevos quirófanos, es decir, nos van a poner a la altura de las circunstancias, no solo para nuestra población permanente de San Carlos de Bariloche, sino la región y también quienes nos visitan.